¡Gliona! 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 ¡Dijo que la sacleada de One-Con se toquí! ¡Sajemos que esta batalla de Pokémon se ponga buena! ¡Gliona! ¡What is it? ¡You will be a distance there! Tus poderes tienen que estar ahí. ¡Sale una chismita para que piense la fiesta! ¡Si se puede! ¡Vamos! 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 Aquí ninguno es oficialmente bienvenido. Ah...entiendo. No necesitaba hacerte. Pues si te trato tan mal, ¿por qué siempre regresas? Ese mi habitante y gastigo a quienes me necesitan. No sé lo que es no sentirse listo para algo. Hasta los ogros sienten miedo. Sé que es difícil creerlo por mi encanto natural y además soy guapo. Pero la gente me veía como un monstruo. Y por mucho tiempo... Yo lo creí. Ya sabes que se siente. En serio, lo sientes. Es algo que te vibra cuando realmente crees en algo aunque todos te digan que no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. ¡Lo logré! ¡CORRE! Wait, wait, wait. Don't forget to subscribe. If you do, I'll give you a headbutt. That's ogre for thank you.